hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal mi nombre es maria eugenia y aquí te voy a estar mostrando estas ofertas que tenemos de la tienda de walgreens para la próxima semana estas ofertas van a iniciar este próximo 30 de abril y van a terminar este 6 de mayo recuerda que las ofertas inician los domingos y terminan los sábados así es que si quieres saber cuáles son esas ofertas vamos a empezar con la primera la primera que te voy a estar planteando esta ya tenemos tiempo que no la subieron son los productos de bounce downy y tight simple son los pequeños nos van a estar ofertando cuatro productos de ellos por nueve dólares los puedes comprar iguales o diferentes pero antes eran cuatro por ocho dólares y ahora están cuatro por nueve dólares así es que para la próxima semana esta oferta la puedes pagar con cualquier recompensa de esa manera pagas menos de tu bolsillo siguiente oferta que vamos a tener es en los productos de bounty charming y puff estos productos me parece que han estado todo el mes en compra cuatro y te van a estar imprimiendo cinco dólares en un register reward los productos cuestan cinco dólares con cuarenta y nueve centavos no tenemos cupones disponibles así es que vamos a hacer la cuenta si tú quieres comprar esos productos serían cinco cuarenta y nueve por cuatro se nos hace un total de veintiún dólares con noventa y seis centavos si a ti te llegó un PERC de gasta veinte o tienes alguno impreso de gasta veinte o te encuentras uno de gasta quince recuerda que los PERC impresos no están destinados a ninguna cuenta en específico así es que los puedes utilizar si no tienes nada pues serían estos veintiún dólares con noventa y seis tú puedes pagar esta oferta con Walgreens cash reward si no utilizas ningún PERC puedes utilizar este coupon y también manufacturer coupon para pagar menos de tu bolsillo si no tienes nada de las recompensas que te acabo de comentar sería pagar veintiún dólares con noventa y seis centavos que vas a estar recibiendo recibes cinco dólares en un register reward haciendo tus cuatro productos por dieciséis noventa y seis o cada uno de ellos por cuatro dólares con veinticuatro centavos puedes combinarlos o puedes comprarlos iguales en esta oferta oferta de los productos de Olay y Oldspice va a continuar para la próxima semana están en el precio de siete dólares dice compra dos y te van a estar imprimiendo cuatro dólares en un register reward esta oferta ya cambia ya que esta semana están a compra tres esta oferta es parte del png pero me parece que el gasta veinte y recibe cuatro dólares en register reward ya se va a acabar así es que ya esta es la última semana en la cual puedes utilizar esa oferta para la próxima ya no vamos a poder utilizarla para estos productos no tenemos cupones tenemos ahorita uno disponible pero este va a vencer dentro de dos días y es para compra tres así es que vamos a pensar que nos van a poner alguno de dos en uno vamos a vamos a pensar de esa manera los productos tienen precio de siete dólares aquí aparecen los de barra así es que comúnmente son los de barra y body wash así es que vamos a ver la oferta es comprados así es que siete por dos son catorce vamos a pensar que vamos a tener un cupón de dos en uno bajando nuestro total a doce dólares pero la oferta dice compra dos y te imprimen cuatro dólares en un register reward esta oferta la puedes pagar con el store coupon walgreens cash reward o agregar un manufacturer coupon adicional si no tienes nada de eso serían pagar esto de tu bolsillo te van a estar regresando cuatro dólares en un register reward haciendo tus dos productos de ole por ocho dólares o cada uno de ellos por cuatro dólares como te menciono hay que esperar para la próxima semana a ver si nos agregan un cupón adicional productos de crest oral b burpees y fixident van a estar entre cinco y seis dólares dice compra tres productos y te van a estar imprimiendo cinco dólares en un register reward en esta ocasión se me hace que los precios si están muy altos para pastas dentales o enjuagues bucales así es que vamos a ver el domingo a ver si nos van a estar regresando algún cupón para pagar menos de nuestro bolsillo porque en este precio de cinco o seis dólares la verdad si se me hace elevado los productos productos de pantene para la próxima semana van a tener oferta de compra dos te imprimen cuatro dólares en un register reward esta oferta dice que los productos van a oscilar entre cinco y nueve dólares considero que los pequeños son los que van a tener el precio de cinco dólares lamentablemente para pantene tenemos un cupón de cuatro dólares en uno pero este cuponcito vence en un día así es que no va a estar disponible para la próxima semana comúnmente nos ponen cupones de tres en dos vamos a pensar que nos van a poner ese cupón para ver cómo nos va a salir esta oferta tenemos que comprar dos vamos a comprar de los más económicos que serían de cinco dólares entonces nos hace el total de diez dólares descontamos pensando que nos van a dar el cupón de tres en dos bajando nuestro total a siete dólares pero la oferta dice compra dos y te van a estar imprimiendo cuatro dólares en un register reward esta oferta la puedes pagar con cualquier recompensa así es que si no tienes nada sería pagar estos siete dólares de tu bolsillo pero te van a estar imprimiendo cuatro dólares en un register reward haciendo tus productos por tres dólares o cada uno de ellos por un dólar con cincuenta centavos todos los cupones de gilet que tenemos disponibles van a expirar también creo que ya es lo último del mes así es que ya vamos a tener cupones disponibles el domingo pero te platico esta oferta que está entre nueve noventa y nueve y veintitrés dólares los productos de gilet estos productos para la próxima semana van a estar a comprados te imprimen ocho dólares en un register reward como te mencionan esta oferta puedes pagar con cualquier recompensa sólo hay que esperar el domingo para ver qué cupones nuevos nos van a estar agregando productos de nexus para la próxima semana dice que van a estar en 16 dólares adicional si gastas 25 vas a estar recibiendo 10 dólares en un register reward este se te va a imprimir aunque diga la oferta gasta y te está imprimiendo recompensa puedes usar Walgreens cash reward cuando no lo puedes hacer es cuando tu recompensa es Walgreens cash en esta ocasión es register reward así es que sin problema puedes usar Walgreens cash reward para pagar lo que no puedes usar es store coupon pero si puedes utilizar manufacture coupon ya que no tenemos cupones para estos productos así es que para la próxima semana vamos a ver si nos agregan algún cupón esta es una muy buena recompensa que podemos juntar con algún perk si tienes el gasta 20 gasta 25 gasta 10 gasta 15 lo puedes juntar y puedes recibir dos recompensas en una misma compra productos de garnier fructis dice que van a estar a dos por ocho dólares estos productos califican diferentes ya que es también las cremas para peinar shampoo acondicionador los estilizantes y tenemos un cupón disponible que es de tres dólares de descuento cuando compras dos productos es el único que tenemos ahorita disponible y va a vencer hasta el 6 de mayo así es que vamos a ver serían 8 dólares de los productos de dos vamos a descontar el cupón de tres bajando nuestro total a cinco dólares por dos productos esto sería pagarlo de tu bolsillo o en cualquier recompensa no vamos a estar recibiendo nada pero si necesitas shampoos cada uno te costaría por dos dólares con 50 centavos utilizando ese cupón de tres en dos productos de Dove o Smith van a estar a bogo el 50 por ciento compra uno el siguiente a mitad de precio adicional dice gasta 20 te van a estar regresando cinco dólares en Walgreens cash reward la oferta dice gasta y te está regresando Walgreens cash así es que en esta oferta de desodorantes no puedes utilizar Walgreens cash reward para pagar adicional tenemos cupones pero tenemos cupones para los productos de barra y para los productos de spray que van a estar disponibles para la próxima semana tenemos cupón este de tres en dos que es digital y va a vencer hasta mayo 6 y también vamos a tener disponible este cuponcito de dos en dos que vence el 17 de mayo así es que podemos hacer una oferta con estos productos tienen que ser spray y tienen que ser en barra para que nos convenga más recuerda que la oferta es gasta 20 bueno aquí sería comprar los más económicos y los más pues de cierta manera es el mismo precio los productos estos que son los de barra son de cinco dólares con ochenta y nueve centavos compra uno el siguiente a mitad de precio adicional tenemos este cupón de tres en dos que nos va a estar ayudando bastante para no pagar tanto del bolsillo así es que en dos de estos sería cinco ochenta y nueve el siguiente nos va a salir en dos noventa y cuatro así es que serían más cinco noventa y ocho deja cinco ochenta y nueve ok en dos de ellos serían ocho dólares con ochenta y tres centavos que serían estos los más económicos que hemos estado comprando en otras ofertas pero también tenemos que agregar otros porque tenemos otro este cuponcito que es de dos en dos es pequeño pero bueno hay que trabajar con lo que con los cupones que tenemos digitales estos son para los productos de spray así es que los de spray tienen un precio de nueve setenta y nueve así es que serían ocho ochenta y tres vamos a sacar la mitad de nueve setenta y nueve ok más nueve setenta y nueve más ocho punto ochenta y tres en nuestros cuatro productos tendrías que llevar dos de spray ya sea de hombre o de mujer y también estos que son los más económicos que son estos de cinco ochenta y nueve también vas a llevar dos recuerda compra uno el siguiente a mitad de precio así es que nuestros cuatro productos serían veintitrés dólares con cincuenta y un centavos descontamos cupones digitales que tenemos disponibles en la aplicación y van a estar disponibles para la próxima semana que sería este de tres en dos y sería este de dos en dos así es que descontamos estos cuponcitos nuestro total baja dieciocho dólares con cincuenta y un centavos como la oferta dice que te van a regresar Walgreens Cash y tienes que gastar veinte tú no puedes pagar con Walgreens Cash Award así es que la oferta quedaría de esa manera esto sería pagarlo de tu bolsillo o puedes meter dos registros que digan manufacture cupón adicionales para que pagues menos si no esto sería pagar de tu bolsillo si tienes algún perd de gasta veinte se te puede juntar con esta oferta de gasta veinte en los productos de DOP así es que sería si no tienes nada de recompensa pagar esto de tu bolsillo recibes cinco dólares en Walgreens Cash Award por comprar cuatro productos de DOP haciendo nuestros productos bueno perdón por gastar veinte dólares haciendo nuestros productos por trece dólares con cincuenta y un centavos o cada uno de ellos por tres dólares con treinta y siete centavos siguiente oferta la tenemos con los productos de Degree estos van a estar van a tener la misma oferta de DOP pero son diferentes ya que en esto solamente participan los Degree y en el otro solamente los DOP dice que van a estar de igual manera compra uno el siguiente a mitad de precio gasta veinte recibe cinco dólares en Walgreens Cash esta oferta no se puede pagar con Walgreens Cash Award si la puedes juntar con cualquier perd digital y también impreso vamos a ver los precios de estos productos porque los Degree están a diferente precio son más económicos que los DOP los Degree en spray están en siete cuarenta y nueve recuerda compra uno el siguiente a mitad de precio y los desodorantes que son en barra están económicos de seis treinta y nueve pero hay otros que están en cuatro cuarenta y nueve pero esos no nos van a convenir porque necesitamos llegar a la oferta de gasta veinte y tenemos cupones diferentes para los dos productos tenemos los mismos que estábamos utilizando en DOP así es que solamente puedes hacer oferta de DOP u oferta de Degree tenemos cupón de tres en dos para los Degree que participan para los de barra y para los de spray pero también tenemos un cupón que es de dos dólares en dos cuando compras productos en spray dos así es que te voy a estar haciendo más o menos el plan de compra que te gustaría o a ver si son los productos que necesitas vamos a estar tomando dos productos de spray ya sea de hombre o de mujer de siete cuarenta y nueve dos productos de desodorante en barra que cuestan seis dólares con treinta y nueve centavos ya que eso nos conviene para llegar al gasta veinte vamos a ver serían seis treinta y nueve vamos a sacar primero las mitades entre dos serían tres diecinueve más seis treinta y nueve en dos productos que son estos los de barra estos que te estoy mostrando aquí de seis treinta y nueve en dos se te va a hacer el total de nueve cincuenta y ocho en los productos de spray siete cuarenta y nueve entre dos se nos hace el total de tres setenta y cuatro más siete cuarenta y nueve en los de spray son once veintitrés así es que sumamos nueve cincuenta y ocho en nuestros dos productos de spray y dos productos de desodorante en barra se nos hace el total de veinte dólares con ochenta y un centavos cupones que vamos a estar aplicando cupón de tres en dos para los productos de barra y cupón de dos en dos para los productos de spray bajando nuestro total a quince dólares con ochenta y un centavos este puedes agregar aquí nada más dos manufacturer coupon no puedes usar store coupon no puedes utilizar Walgreens Cash Award pero que vas a estar recibiendo por gastar veinte dólares en productos de degree vas a estar recibiendo cinco dólares en Walgreens Cash Award haciendo tu oferta después de recompensa por diez dólares con ochenta y un centavos o cada uno de tus cuatro productos por dos dólares con setenta centavos te platico esta oferta los cupones que tenemos disponibles ahorita para Pamperson y llamas van a estar van a estar caducados perdón para la próxima semana así es que esperemos y si nos regresen algún cupón disponible para pagar menos pero para la próxima semana estos productos van a estar a dos por veintiún dólares dice que si compras dos te van a estar imprimiendo cuatro dólares en un Registry Award no vamos a tener no hasta el momento pues no sabemos si vamos a tener cupón comúnmente tenemos el tres en dos así es que vamos a si vamos a pensar que vamos a tener este cupón serían veintiún dólares en dos productos de Ninjamas o Pampers pero descontamos el cupón que suponemos vamos a tener de tres en dos nuestro total baja dieciocho dólares pero vamos a estar recibiendo cuatro dólares en un Registry Award haciendo nuestra oferta después de recompensa por catorce dólares o siete dólares cada producto pero esta oferta la puedes pagar con cualquier recompensa así es que oferta para los babies va a haber oferta nos van a estar imprimiendo cuatro dólares en Registry Award cuando compramos dos productos para la siguiente semana los productos de Rimmel van a estar al 40 por ciento de descuento estos productos la verdad con este descuento quedan muy bien lamentablemente en ninguna de mis tiendas venden estos productos así es que no te puedo mostrar más o menos cuál sería el costo pero vamos a esperar el domingo para que veas más o menos en tu aplicación cuál es ese 40 por ciento que te está aplicando a cada uno y pues de esa manera puedas pagar menos de tu bolsilla productos de Viva Cotonel y Kleenex van a estar en el precio de cuatro dólares con 99 centavos recuerda que los productos de Viva tienen un precio de siete dólares con 49 centavos es muy alto y este descuento la verdad está excelente solamente hay que verificar si para el domingo vamos a tener cupones comúnmente hay cupones de un dólar cuando tenemos esta oferta así es que hay que checar de igual manera si no tenemos cupones podemos agregar cualquier recompensa para pagar estos productos vamos a tener los productos de Armin Hammer en BOGO gratis esto es compra dos y te van a estar cobrando solamente un producto comúnmente estos tienen el precio de siete dólares y centavos en la tienda así es que pagarías esa cantidad por dos botellas de Armin Hammer solamente identifica en tu tienda cuál es el precio ya que varían por tienda productos de Viva van a estar en la oferta de compra cuatro y te van a estar imprimiendo cinco dólares en un Registro Award estos productos van a tener el precio similar al de Tide de cinco dólares con 49 centavos no tenemos cupones para estos productos pero lo que puedes hacer es agregar cualquier recompensa para pagar así es que la oferta dice compra cuatro en cuatro se te hace un total de 21 dólares con 96 centavos puedes aquí agregar cualquier recompensa para pagar ya que la oferta solamente dice compra cuatro si no tienes nada de recompensa sería pagar esto de tu bolsillo pero vas a estar recibiendo cinco dólares en un Registro Award por comprar cuatro productos haciendo tus cuatro productos de gain por 16.96 o cada uno de ellos por cuatro dólares con 24 centavos esto es después de la recompensa continuamos con los productos de Down considero que ya va a ser la última semana si no vamos a ver si van a continuar para el próximo mes de mayo los productos de Down van a estar entre 4.99 y 5.89 yo te recomiendo comprarlos si vas a comprar los de spray compra los cuatro iguales o si vas a comprar los de 5.89 compra los cuatro iguales para que no tengas problema en que se te imprima tu recompensa ya que comprando cuatro te van a estar imprimiendo cinco dólares en un Registro Award obviamente los más económicos son los de spray que serían de 4.99 así es que en esta ocasión los no van a participar para que no los compres solamente estos que te estoy mostrando aquí vamos a estar viendo cómo sería la oferta 4.99 por 4 se nos hace el total de 19 dólares con 96 centavos si tú en algún momento tienes un perd de gasta 20 no llegas a los 20 en Walgreens tienes que llegar exactamente a los 20 o pasarte de los 20 serían 19.96 no tenemos cupones para estos productos pero que vas a recibir recibe 5 dólares en un Registro Award por comprar cuatro productos haciendo tus cuatro productos por 14.96 o cada uno de ellos por 3 dólares con 74 centavos puedes pagar con cualquier recompensa estas dos ofertas así es que contemplarlas para la próxima semana productos de bolsas para la basura de la marca de complete home que es la marca de Walgreens dice que los paquetes de 50 bolsas van a estar en 6.99 esta oferta no nos está regresando nada sin embargo puedes pagar con cualquier recompensa para que pagues únicamente centavitos o dólares muy pequeños para comprar estos productos y esas son todas las ofertas que vamos a tener para la próxima semana así es que si quieres saber más o menos en qué gastarte los Registro Award que te convengan esta semana o la próxima pues ya sabes cuáles son las ofertas adelantadas así es que recuerda que muchas ofertas las puedes pagar con recompensa algunas no solamente enfócate en la que en la que más necesites que tengas excelente y bonito día muchísimas gracias por haber visto este vídeo ya vamos a estar disponibles para esta semana comprar productos así es que si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas que me regales un like y que de igual manera compartas el vídeo para iniciar la próxima semana utilizando cupones y ahorrarnos más en nuestras compras que tengas excelente y bonito día me despido bye bye y Gracias.